Una mujer camina por la orilla de la playa, desde el lugar que ocupas no sabes si se va acercando o se va alejando, o si se acerca o se aleja al mismo tiempo, o si está parada a una distancia indefinida, alejándose y acercándose a la vez, o si está caminando continuamente en el mismo lugar, ese lugar impreciso donde no hay cerca ni lejos, ni antes ni después. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Mirador de la Cultura. Acabamos de escuchar el poema El Espejismo, del libro La Mujer Infinita, del escritor, del poeta Víctor Jiménez Jodar. Un poeta que se estrena no en el escribir versos, pero sí en verlos publicados. Acaba de publicar su primer libro de poesía. Lo hace la prestigiosa colección genil que edita la Diputación Provincial de Granada. Buenas noches, Víctor. Bienvenido al Mirador de la Cultura. Un placer. Un primer libro, tus primeros versos, como decía, llevas un montón de años escribiendo, pero sí ahora da el salto a verlos publicados, a editarlos y además lo hacer en una colección genil. Pues sí, la verdad es que ha costado mucho. El libro es un libro muy trabajado, con poemas muy... Algunos tienen bastantes años y hay algunos que son bastante actuales. El tema fue que hasta que no encontré una unidad temática para poder unificar todos esos poemas que había escrito por aquí y por allá, pues no me he atrevido a dar el salto. De todas maneras, el libro era mucho más amplio y La Mujer Infinita era una de las secciones del libro, lo que pasa es que al final esa sección se ha convertido en un libro completo. Porque tú cuando empiezas a escribir, Víctor, cuando empiezas a interesarte por la poesía, no solo como lector, sino ese paso siguiente que es escribirla. Pues la verdad es que me había interesado mucho, desde muy pequeño. Yo me acuerdo que mi padre me... Cuando me castigaba, me sentaba delante del tocadiscos y me ponía el disco de Serrata, Antonio Machado y de... Ese era el castigo. Ese era el castigo. Y de Miguel Hernández. Y me acuerdo que al principio era reticente, pero cuando me senté un par de veces me puse a leer las letras, los poemas y me lo aprendí de memoria. Y ahí empecé a tomar un poquito de conciencia. Ya hasta la primera juventud en la que uno se enamora y tiene los primeros desencuentros, pues entonces ahí es donde me pegó el apretón. Pero siempre fue de una manera bastante de aficionado. Porque la verdad es que yo iba para las matemáticas y para la física. Pero acabaste haciéndote filólogo, ¿no? Me acabé haciendo filólogo y teórico de la literatura y soy profesor actualmente en un instituto de Motril. Al final me dieron las letras fuertes y fui descubriendo el mundo de la poesía que es apasionante y se ha convertido en el gran motor de mi vida. ¿Cómo se da cuenta uno de que esos poemas que está escribiendo, que está guardando en cajones, pues pueden servir a otras personas y pueden ser esa línea comunicativa que marca muchas veces la poesía? Claro, claro. ¿Hasta qué momento piensas que lo que tienes que decir es algo que puede interesarle a alguien? Esta es una pregunta que me he hecho siempre y, bueno, los poemas básicamente vienen por necesidad. Uno escribe, yo por lo menos escribo cuando tengo la necesidad de decir algo y comunicarmelo a mí mismo en principio. Cuando llega un momento en el que se da el salto de ese poema amateur, por decirlo así, a un poema en el que piensa en el lector que va a recibir el texto y ya intenta hacer algo que aunque salga de ti va buscando que al lector le resulte interesante. Y eso es bastante más complicado darse cuenta de eso. Yo me di cuenta de que había algunos poemas que eran bastante interesantes porque cuando lo leía a algún amigo que era filólogo, algún profesor, decían, este poema es bueno. Y entonces, pues claro, era un poema suelto. Entonces, llegó un momento en el que unifiqué por temática el tema de la mujer y el tema del observador de la mujer que plantea Baudelaire en el año 1850 y tanto cuando plantea el problema de a una transeúnte, que plantea la modernidad cuando dice se sienta en una plaza y ve pasar a una mujer y decide captar la imagen como si fuera una fotografía poética. Esta idea del floner que luego desarrollará Walter Benjamin es la que me llamó a mí para hacer este libro de poesía. Este libro que, como decíamos, se publica en Genil, que es una colección dentro de las colecciones que hay en la Diputación de Granada y que dirige además un premio nacional de poesía como es Antonio Carvajal. Sí, sí. He tenido la suerte de que el libro, los primeros bocetos del libro gustaron. Entonces fui moviéndome en diferentes editoriales hasta que yo, vamos, tuve el honor de que Antonio Carvajal me dijera que estos poemas eran buenos y que habría que editarlos. De todas maneras, yo Antonio Carvajal había sido ya alumno suyo en la universidad dando clases de métrica y de retórica y habíamos trabado la amistad que puede tener un alumno con un profesor. Son unas clases muy especiales, no son la clase magistral, sino algo mucho más intenso, más cercano. Claro, muy amenas, te aprendes un montón de pequeños trucos que tiene la métrica y que si no te lo dice un profesor como Antonio Carvajal, raramente uno solo por sí mismo es capaz de comprender. Sin embargo, tu poesía, Víctor, tiene poco que ver con la poesía de Antonio Carvajal, ¿no? Sí, temáticamente e incluso estéticamente tiene poco que ver. Sí es verdad que hay algunos poemas en los que intento cuadrar métricamente, no con rima, pero sí en el peso del verso, la sílaba y tal, sí planteo algo que he aprendido con él, que es intentar crear música a través de la métrica. Luego es verdad que temáticamente e incluso estéticamente se aleja un poco de esta tendencia y se acerca a otra tendencia que también me llama muchísimo la atención. Porque los autores que han sido para ti referencias como lector y a la hora de escribir, ¿cuáles han sido? Hombre, yo, como he dicho antes, parto de un Antonio Machado, que más que como influencia poética, que lo ha sido una influencia vital. Antonio Machado te enseña a vivir, a disfrutar la vida, a afinar la mirada para entender la realidad. Y entonces ya la poesía, más que en poesía, se convierte en una filosofía de vida. Ya más adelante, pues claro, toda la generación del 98 me influye muchísimo, desde Miguel Hernández, Lorca, que es imposible que no influya siendo granadinos porque es una lectura primera. Luego más adelante, Cernuda ha influenciado muchísimo. Y ya de los más modernos, pues Ángel González, Jaime Gil de Viedma, Luis García Montero, me influyen muchísimo. Y ya actuales, más cercanos, pues quizás Luis Alberto de Cuenca y Carmero y Ribarren. Estos son autores que me gustan muchísimo. El libro se ha estado presentando en estos días y tendrá presentaciones en Granada también. Y en su solapa viene la biografía, biobibliografía tuya. Y uno lee así a priori los datos y no son muy distintos a los de cualquier joven poeta, licenciado en filología, en teoría de la literatura, colaborador de revistas y demás. Pero hay un dato que no aparece en esta biografía, en la solapa del libro, que yo creo que de algún modo tiene que marcar la mirada de un poeta. Y son tus años trabajando en la mar, en la mar, en barco. Y yo creo que eso debe de algún modo marcar... Muchísimo, muchísimo. Sí es verdad que he tenido la suerte de que mi abuelo en Motril, en el puerto de Motril, tenían barcos de pesca. Y desde muy pequeño, los veranos me iba con ellos y aprendí el oficio. Ya más joven, no tenía muchas ganas de estudiar y entonces mi padre me obligaba, bueno, me obligaba, también lo hacía con gusto, me iba el verano entero a trabajar con mis tíos. Y ahí aprendí a hacerme un adulto. Y convivir con personas adultas que son muy trabajadores y que te dan una mirada diferente. En ese sentido quizá maduré pronto porque tuve muchos amigos marineros mayores que me apoyaron mucho. Ese oficio luego me ha valido para poder vivir porque después de seguir estudiando y estuve trabajando muchos veranos en los barcos de recreo en Puerto Banu, en Ibiza, y con ese dinero que ganaba me iba costeando los estudios, me iba costeando un poco la vida del alquiler en Granada y tal. Esta mirada que aprende uno en el mar es algo que yo me siento totalmente muy influenciado y además muy orgulloso de ello porque se ven paisajes, se ven situaciones, vas a muchos puertos, conoces a mucha gente que de alguna manera forman parte de tu educación sentimental y normalmente uno no tiene acceso a este mundo y yo la verdad es que me siento muy orgulloso de haber sido marinero y que todavía lo soy. Lo he hecho mucho de menos, me gustaría navegar más de lo que he navegado. En tu poesía, Víctor, hay un elemento presente del humor. ¿Cómo se logra hacer un poema que tenga ese componente y no caer en el chiste? Vale, esto yo me lo planteé, cuando hice este poema, normalmente cuando uno lee poesía los temas son bastante más serios que los que yo planteo. Entonces yo tuve la intención, quería hacer un libro jovial, un libro alegre, un libro juvenil que sirviera para poder leerse en un bar y para poder ligar, digamos, para que un chico que leyera el poema pudiera ligar con un chico. Eso me dijo una vez Javier Egea que le pregunté para qué sirvía la poesía y me dijo para ligar. Sí, es verdad, y Luis García Montero también lo cita en un poema suyo. Y quería hacer un libro alegre. ¿Cómo se hace un libro alegre? Pues sobre todo tocando los temas de una manera tangencial o de una manera no tan directa. ¿Y cómo no cae en el chiste? Pues que normalmente el chiste te plantea una contraposición de términos y entonces en ese contraste entre la contraposición está el chiste. El poema en cambio sugiere, el poema te plantea una narrativa, la mayoría de los poemas son narrativos, te plantea una historia y al final la salida de la historia pues cae en el extrañamiento porque el lector no cree que va a terminar así el poema. Entonces al terminar así terminas con la sonrisa en los labios que es uno de los aspectos que yo me propuse remarcar en el libro y parece ser que muchos de ellos se han conseguido porque me han dicho que es verdad que terminas con una sonrisa. Quería de alguna manera aligerar esta poesía juvenil y en vez de caer los temas grandiosos de los que toca la poesía, la vida, la muerte, centrarme más en el tema del amor y en el amor ligero. De todas maneras como ya te he dicho el poema, el poemario formaba parte de un poema grande en donde sí se tocan otros temas mucho más serios que no cabe el humor pero en este intenté que fuera el humor uno de los elementos primordiales. También otro de los elementos que uno evidencia en cuanto a leer el libro es el erotismo, ¿no? Hay muchos poemas con ese corte erótico, festivo. Sí, sí, el erotismo es uno de los elementos, vamos, yo creo que es uno de los elementos que vertebran el libro y quería hacer una poesía erótica. No llega a caer en una poesía altamente erótica con elementos sexuales bien marcados sino que más bien un erotismo transversal en donde se plantean las imágenes de una manera desnuda donde se ve la intimidad de los personajes que son todas mujeres, por eso se llama la mujer infinita y intentando otorgarle a esa mirada sencilla de una mujer sencilla que está leyendo en un bar o tomándose una caña o dándose un paseo por la playa, otorgarle ese valor erótico que encuentra la imagen femenina cuando es observada desde fuera y en este caso desde una mirada masculina, aunque también hay poemas de mirada femenina dentro del poemario. Nos queda poco tiempo, Víctor, pero no me gustaría terminar la entrevista sin que habláramos del prólogo, porque el prólogo lo escribe uno de los hispanistas que mejor conoce la poesía española contemporánea, como es el profesor de la Universidad de Seattle en Washington, Anthony Gates. Esto ha sido un honor para mí porque fue una cosa muy curiosa. El tema fue que estaba leyendo unas poesías en un recital y se acercó un hombre mayor, con una estatura grande, fuerte, alto y me preguntó que ese poema, que era uno sobre la guerra civil, los enterramientos, las fosas comunes, se titula, que le había gustado mucho, que es donde estaba editado, y yo le dije que no estaba editado en ningún sitio. Pero que si a él le gustaba, yo lo tenía en folio allí delante, que me dijera cómo se llamaba y que yo se lo dedicaba con mucho gusto y se lo regalé. Cuando le regalé el poema, él me dio una tarjeta y ahí yo me di cuenta de que era catedrático de la Universidad de Seattle, algo que me quedé un poquillo sorprendido. Al tiempo me llamó y me dijo que quería traducir ese poema al inglés y ese poema se editó en la revista The Voluntary, de la brigada internacional, de la brigada Brown Lincoln, en Nueva York. Y ahí empezó una amistad. Cuando yo terminé de escribir el libro, le mandé un e-mail y le pregunté que si quería hacerme el prólogo porque no tenía a nadie que podía hacerme el prólogo. Me dijo que encantadísimo y lo hizo. Y la verdad es que el prólogo redondea el sentido del poemario de una manera impresionante. Le estaré eternamente agradecido porque ha sido increíble que Antoni Gai se fije en mi poesía. Pues ya sí se nos acaba el tiempo, Víctor, pero nos gustaría que termináramos sin escuchar otro poema de esta mujer infinita. Estupendo, estupendo. Voy a leer un poema que se llama La chica del vestido rojo. En el cruce de calles de Plaza Damasqueros, en la terraza en cuesta, junto a la escalinata que se alza realejo, sobre un sillar de piedra te sientas en la esquina. Yo estoy sentado justo enfrente, acompañado de unos cuantos amigos en la puerta de un bar. Te enciendes un cigarro, sentada en el bordillo, la espalda en la pared. Disimulado miro el vestido que llevas rojo a lunares blancos, la sonrisa profunda y triste, la mirada fija en el horizonte, la melena morena esparcida en los hombros. En flor la primavera persiste en tu hermosura. Cierto aire sencillo se acumula en tu ausencia. Parece que te yergas vívida ante la bruma, valiente en la discordia. Tu imagen se resuelve revelación pagana y te adentras conclusa lo cual hace en el misterio. El caso es que hace un rato me he cruzado contigo. Caminando iba cerca de donde caminaba, de manifestación, junto a los anarquistas. Durante unos segundos me he fijado en tu porte. Iba radiante como esta revolución que inminente se forja. Conversabas alegre, perspicaz y atrevida. Ahora el voluble azar ha estimado volver a encontrarnos ajenos uno del otro. Tú allí sentada, yo aquí en el bar. Aunque no te conozco, he creído conocerte desde toda la vida y he querido escribir el testimonio de tu figura. Justo en ese momento un fotógrafo pasa y al quedarme prendado de tan intensa imagen te pregunta si puede hacerte alguna foto. Asientes ruborosa, no posas. Sin embargo, intuyo que te encanta. Parece ser consciente de la atención secreta simbólica en la tarde que despierta tu estampa. Se despide el fotógrafo agradeciendo el gesto. Al rato llega un chico. Os besáis sonrientes y os vais por la ciudad. Nosotros continuamos aquí en el Mirador de la Cultura con el report de la semana y la agenda de las actividades más interesantes que van a tener lugar en Granada a lo largo de los próximos siete días. Mañana viernes, dentro de la programación del Festival Internacional de Poesía que se está celebrando esta semana, tendrá lugar una propuesta relacionada con el mundo del cine y su vinculación con la mirada poética de los cineastas. El Centro Federico García Lorca acogerá una charla entre las directoras de cine Mabel Lozano y Chus Gutiérrez que estarán acompañadas por el también director Imanol Uribe. La conversación arrancará a las ocho de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Con aquel acentazo sudamericano que tenía y los brutos que eran los niños en el colegio era un niño bastante solitario. Y el sábado Granada celebra una nueva edición de su festival en órbita con la presencia de algunas de las principales figuras y bandas nacionales e internacionales sobresale en este caso la apuesta por los grupos granadinos con la presencia además de Lori Meyers, de José Ignacio Lapido o Mama Baker que vuelve a reunirse tras su retirada de los escenarios hace 12 años así como Búfalo o Margox. A partir de las 13 horas en las instalaciones de Fermasa la feria de muestras de armilla. El domingo 13 de mayo en la Sala Planta Baja en un horario poco habitual como es el de las 5 y media de la tarde concierto de la banda Otros como yo. Con ese nombre no puede tratarse de otra cosa que no tenga que ver con los míticos 091 y de eso se trata en cierto modo. Un concierto que por un lado rinde tributo a los granadinos y en el que también sonarán algunas canciones suyas y temas del rock nacional e internacional. Las entradas cuestan solamente 5 euros. El lunes 14 de mayo Angelita Montoya homenajea a las poetisas en torno a la generación del 27, las olvidadas que pese a haber recibido reconocimiento hoy en día se encuentran en la desmemoria. La cantadora rescata algunos de sus poemas para que tomen vida con música de Alejandro Cruz Benavides. Se podrá escuchar en el Teatro Alhambra dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur a partir de las 9 de la noche. Hay un poema, el único que voy a leer y el único que voy a leer con implicaciones políticas. Y desde el lunes en el Centro Federico García Lorca se celebran unas jornadas de homenaje al poeta catalán Pera Jim Ferrer, ganador de la más reciente edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Premio que recogerá en el Centro Lorca en la Plaza de la Romanilla el miércoles 16 de mayo. El lunes habrá una mesa redonda con Julia Varela, Justo Navarro y Joaquín Pérez Azaustre y una posterior lectura de poemas por parte de María Eloy García y Josep Pedrals. La jornada del día siguiente empezará con la conferencia de Adrián Nazanwes. Con su grupo Podemos en el Congreso Azaustre y Lagarde, la Carder tienen A y G, Azaustre en particular. Pues este disco empezamos a componerlo allá por 2016 cuando decidimos hacer canciones propias ya que teníamos una banda de versiones pero siempre tuvimos la inquietud de hacer nuestra propia música con esta formación porque éramos buenos músicos y con mucho talento creativo. El estilo musical se puede decir que es hard rock, clásico hard rock con toques muy progresivos y toques también muy clásicos de música clásica. Cada uno intentamos traer nuestro estilo a ese hard rock global pero sobre todo es muy melódico y es muy audible por una audiencia bastante general. pues pensamos en hacer la presentación en el Lemon Rock porque es el sitio ideal. Hicimos una campaña de crowdfunding y entonces esto era una manera de que esos que nos apoyaron al principio gracias a los cuales hemos sacado este disco pues tuvieran la oportunidad de estar con la banda de una forma muy íntima y muy especial y eso es todo. Este local cumple con nuestras expectativas porque es muy íntimo es muy especial como digo y está bastante bonito. ¡Gracias! 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 Buenas noches y hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!